Inmediatamente, tres reclusos muertos y cuatro heridos durante riña en la cárcel de Samaná. El martes se registró un motín en la cárcel pública de la fortaleza de Samaná, dejando un saldo trágico de tres reclusos fallecidos y cuatro heridos, según informó el Ejército Nacional. El altercado, cuyas causas están siendo investigadas, se presume que se desencadenó el reinterno trasladado desde la cárcel de La Victoria, la cual fue escenario de un incendio hace varias semanas. Las primeras indagaciones sugieren que el conflicto pudo haber sido instigado por Bernardo Vicente Montero, conocido como San Juan, junto a otros dos reos apodados Jonathan y Beretta. Supuestamente, estos exigían su traslado de la cárcel y, al no obtener respuesta, desataron el motín. Este suceso recuerda el trágico episodio ocurrido a principios de marzo, cuando un incendio en la cárcel La Victoria, en Santo Domingo Norte, cobró la vida de al menos 11 reclusos y dejó a varios heridos. Esa es la noticia. Esa es la información. Vámonos a la pregunta del día. ¿Cuál cree usted debería ser el papel de las autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los reclusos en las cárceles del país? Esa es la pregunta. Vamos a que nos hagan el feedback a través del teléfono 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Esa, repito la pregunta, ¿cuál cree usted que debería ser el papel de las autoridades penitenciarias para garantizar la seguridad y el bienestar de los reclusos en las cárceles del país? Muy bien, adelante, Julio. Bueno, el hacinamiento que hay en las cárceles. Yo creo que nuestro presidente, como lo ha expresado, que le va a prestar más atención al tema carcelario dominicano, se tiene que hacer pronto. Porque hay un hacinamiento en las cárceles dominicanas que es la principal raíz de esto, hacinamiento, pero otra parte son los intereses que ahí dentro se dan, por lo que tiene que venir también una transformación carcelaria. Hay algunos ejemplos muy buenos con Santana y... Roberto. Roberto, sí, Roberto Santana. Y hay que fortalecerlo, retomarlo. La política carcelaria dominicana tiene que ser totalmente reestructurada para evitar estos incidentes tan lamentables que se dan dentro de ella. Y con la facilidad también que entran diferentes artefactos y que pueden elaborar también algunos talleres ahí dentro, o que entran también sustancias ilícitas y que todavía tampoco se ha podido controlar aquellos que tienen, están privados de uso de medios de comunicación, en fin, se dan muchas cosas. Se han mejorado algunas, pero no basta. Y cuando hay hacinamiento y cuando hay muchos intereses, pues chocan entonces las personalidades, chocan los intereses y viene como consecuencia lamentable la muerte de los reclusos. Hasta que estas cosas no se corrijan. Estos incidentes lamentablemente van a estar reincidiendo, van a estar apareciendo en las noticias. ¿Por qué? Porque usted tiene ahí un grupo de hombres amontonados y de una manera u otra se violan muchos derechos, incluso hasta de su propio espacio físico. Y ahí se dan tantos negocios que lo sabe la mayoría del pueblo, de que un abanico tiene un precio, de que un cuartito tiene un precio, de que un toile tiene un precio, en fin. Y eso, esa realidad, nosotros no podemos ser una sociedad hipócrita. Esa realidad se da y hay que enfrentarla con las mejores intenciones para corregir estos lamentables hechos que ahí ocurren. Bien, gracias, Julio. Yerian, adelante. Bien, miren, basta con hacer un ejercicio breve, que lo estoy haciendo ahora mismo. Un ejercicio breve. Atención, Pedro, ayúdame aquí. Pero breve, para que vean en qué clase de país que estamos. En el año 2021, la prensa reportó la muerte de un recluso en la Fortaleza Duarte de San Francisco de Macorís. Míralo aquí. Identifican víctima de motín en Fortaleza Duarte. Y ahí fue, déjenme ver cómo se llamaba, Fausto Francisco Guillén. Diecinueve años. Ay, ay, ay. Vamos a ver. Y aquí tenemos otro. Esto es el listo en diario. Asesinan a un preso en la Fortaleza Duarte. Esto fue en el año, en noviembre de 2022. ¿Y de quién se trató acá? Vamos a ver. Ajá. Pavel Pichardo. Creo que... No, no. El... La víctima es Fausto Francisco Capellano. Entonces, cuando lo vamos acá, aquí arriba, mire, trifulca en la cárcel de la Victoria deja tres muertos y nueve heridos. Ustedes ya van cinco. Y no hablemos de los trece, supuestamente de los trece fallecidos de la cárcel de la Victoria en el incendio. Cuando usted lo suma, así, a grosso modo, eso sin profundizar mucho. Trece más cinco son dieciocho muertos en menos de cuatro años. Dieciocho muertos en menos de cuatro años. Eso indica que algo no está bien. Y cuando la cabeza no está bien... Estoy hablando de Miriam Germán, que es una señora que ya no ni siquiera puede caminar bien, que no ha ido a una sola fortaleza, no ha ido a una sola cárcel, no ha ido a un solo CCR. Entonces, ¿qué podemos esperar del sistema? La pregunta de la producción, Joanny, ¿verdad? Dice, ¿cuál crees que debe ser el papel? Bueno, el papel debe ser cumplir lo que dice la norma. Porque hay un ordenamiento jurídico que obliga, no sé si quieren, obliga a la autoridad a preservar los derechos fundamentales que tienen esas personas, privados de libertad. Muchos de ellos, muchos de ellos en prisión preventiva. Todavía no se sabe si son culpables o no lo son. Y se mueren. Bien, cuando aquí asesinaron o ultimaron a un señor ahí en la fortaleza Duarte, a tiros, como fue con un cuchillito, una cuchara, a tiros, otros reclusos, porque supuestamente una cuestión de dinero ahí, yo dije, no va a pasar nada, no se va a investigar nada. Dígame, ¿cuál es el resultado de la investigación? Nada, porque solamente la conducta, usted ver la conducta de Miriam Germán, que para este pueblo era la panacea, el Jesucristo resucitado, míralo ahí, miren el resultado. Cuando salga, no vamos a poder sumarle nada a las páginas de la historia del sistema penitenciario dominicano. Entonces, a eso es que nosotros tenemos que ir, es atacar el problema de este, la raíz. Si la cabeza no funciona, para no decir que no sirve, no funciona, ¿cómo entonces podemos decirle a los capitanes que están cobrando en la victoria y en las diferentes cárceles, cómo le podemos decir que actúen de manera correcta si la cabeza no hace nada, si la cabeza no dirige, si la cabeza no vigila? O sea, es una pena, es una pena que acabo de hacer un simple ejercicio y he encontrado 18 muertos en menos de cuatro años. Es la cifra, y aquí sí yo lo voy a asegurar, es la cifra más alta en toda la historia, así como le gusta a Luis Abinadera, la verdad es que yo creo que es de toda la historia. Anótense esa también, la cantidad de muertos más alta en toda la historia del sistema penitenciario dominicano en ese periodo de tiempo. Y no digo más. Bien, gracias, Geryan. Buenos días, Francis. Buenos días, amado, buenos días, Fulvio, Geryan, amable televidente, agradecido de Dios por la luz de este día que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia. Un pedido que hago cada mañana. Bien, procede con el tema. Esto es de nunca acabar. En la penitenciaria se vive otro estado de sitio totalmente distinto al nuestro afuera. como una sociedad compleja, pero con las mismas características de operar de los que están sueltos aquí o estamos sueltos aquí, y ellos adentro en la menina, como le llaman las ciudades amuralladas. Esa ciudad es amurallada que se plantea restringir la vida cotidiana de los preventivos o de los condenados. Hay quienes aseguran que prefieren estar presos y no afuera, por lo bien que les va. Y estos motines no son casuales porque no son reivindicaciones. Tienen comida, tienen seguridad, supuestamente, entre comillas, y que opera una mafia de autoridades internamente en todas las cárceles del país. Y hay reclusos que tienen un potente manejo que dominan cárceles desde un punto a otro punto. Coño, y eso lo sabemos todos. Y la autoridad nos enseña que están haciendo un trabajo y que hay una administración y desde que llega una administración se compone con la mafia. Y desarrollan todo tipo de tropelías. Bueno, tú enseñaste cómo desde la cárcel te intentaron timar con... Ah, pero vamos a poner un sin deseado. Ponlo. Vamos a poner un sin deseado. Que esa es la realidad que vive este país con una mentira vivida y entregada por las mismas autoridades. No se atreven a desmantelar eso. Y yo no creo que el no atreverse a desmantelar eso sea por cuidado a una persona. Más bien es por cuidado a una entrada económica que le deja mensualmente desde la victoria hasta la cárcel más chiquita no sé a dónde se encuentra en este país. Entonces, son cosas que uno ve a diario y que no se le pone atención incluyendo que cohabitan con delincuentes condenados preventivos con personas que simplemente están preventivos con delitos menores que sus penas podrían ser muy menores o quizá ninguna y están ahí dentro. Y están ahí dentro. Entonces, vamos a ponerle atención a estas cosas porque de lo que menos debemos estar ocupando que no sea de un juez de cumplimiento de la pena que comprenda que establezca cuáles son las condiciones que debe tener el reo ahí adentro con un ministerio público responsable que es el responsable de la seguridad y de lo que ahí opera. y de unos policías militares que están llamados a cumplir con honestidad la función para la cual se le atribuyó. Vamos a escuchar un ching el audio del asunto. Sí, miren, esto para explicarle a la gente de qué yo estoy hablando y qué estamos hablando. Normalmente este tipo de persona utiliza las redes sociales Facebook, te ponen una foto si es para una mujer te ponen una foto de un hombre si es para un hombre te ponen la foto de una mujer y entonces comienzan te piden un servicio es decir veo que usted es abogado y por ahí entran hasta que en un momento te dicen que te van a hacer una videollamada. Cuando te intentan hacer la videollamada si tú eres tonto te quedas frente a la cámara porque si tú te das cuenta de que se trata de un tigeraje tú te quitas de la cámara y lo dejas para seguir en la corriente. En este caso escuchen a este muchacho. El ching está mi papá el ching el ching yo sé que ustedes saben su truco el ching yo estoy curando me digan ¿qué es lo que se denienzo? El asunto de la videollamada para hacerte un Sí, para hacerte un cartuch esta persona me escribe y hacen un montaje como que es una conexión íntima con una mujer me escribe a través de Facebook obviamente yo me doy cuenta porque tienen una foto que parece hasta incluso un tanto cursi el hecho de la persona y entonces le sigo la corriente y al final él se da cuenta que yo estoy jugando con él y entonces me dice él ¿qué es Chercha? ¿qué es lo que te he curado? Oigan estas partes No, que sería eso mi papá porque a mí no me llega nada por la puerta entonces yo aquí a 15 años yo te salgo Él me dice que él tiene que hacer su diligencia y que me confiesa a él que hay personas ahí en la cárcel de la Victoria que se buscan 100 y 200 mil pesos estafando gente es decir te llaman sepas ese truco te hacen una videollamada y si tú te quedas frente a la cámara obviamente te van a hacer un capture y luego de eso te van a chantajear con eso no sea tonto no sea tonto no se deje engañar miren es una pena que después de los últimos años el sistema carcelario dominicano haya caído en el slump que ha caído porque aquí se hizo una intentona interesante de cambiar todo el estatus quo de las cárceles en el año 2006 cuando bajo la procuraduría de Radamés Jiménez y la dirección de Roberto Santana comenzó un proceso que ya había comenzado Hipólito Mejía haciendo una cárcel se llamaban centro de corrección y rehabilitación cárceles modelos o CCR y esta gente lo siguieron yo estuve muy involucrado en el proceso porque a mí me interesó la que se hiciera la cárcel de Vítal Valle bajo ese esquema yo recuerdo que la gente de La Vega que era quienes le iban a hacer la cárcel dijeron que no porque el lugar era muy cercano a la ciudad que debía ser un sitio donde no hubiera tanta vivienda que se yo bueno resultó perdón resultó que no lo quisieron le hicieron una huelga no una huelga exactamente pero si una oposición muy fuerte a Radamés Jiménez y yo conversé con el procurador y le dije vamos a hacerlo en Macorís en Vítal Valle y comenzamos el proceso muy bien se hizo la cárcel se hicieron varios CCR y nosotros llegamos en la República Dominicana a ser la única actividad pública del Estado estatal que era reconocida a nivel regional como excelente tanto es así que el proyecto que desarrolló Roberto Santana Sánchez y Radamés Jiménez lo exportaron a Panamá Guatemala o sea fue fue una una cosa maravillosa que era éramos éramos referentes exactamente en el Caribe exactamente que era lo que se pretendía se pretendía cambiar paulatinamente el viejo modelo para no hacerlo de un pronto y de manera revolucionaria se hizo paulatinamente cambiando el viejo modelo por el nuevo modelo se creó la escuela penitenciaria se formaron a los que le a los vigilantes técnicos penitenciarios lo BTP se creó todo un entramado pero lamentablemente comenzando comenzando con la salida de Roberto Santana que deja Ismael Paniagua que de alguna manera se acomodó al estatus quo del momento sobre todo al tema político charlatán ese ahí fue que se dañó todo ahí empezó todo a dañarse no lo recuerdan yo digo que él es responsable no llego a ese nivel de llamarlo charlatán porque Ismael es un hombre que viene de una pero bueno que se defiende Ismael que bastante herramienta tiene para defenderse pero bueno que muchacho que pasa indudablemente que es una lástima comenzando desde el tema de la procuradora general de la república que lo manejo que es lo que es de querinito tomando en consideración el tema de la procuradora general de la república que indudablemente la cabeza y si la cabeza no funciona bien el asunto no funciona hemos llegado a un nivel en que los centros de corrupción y rehabilitación llamados CCR llamados CCR y por su número estamos como en el 18 creo que hay como 18 CCR o 16 algo así 14 15 16 por ahí anda la cuestión es que tomando en consideración ya no hay diferencia ya no hay diferencia entre los CCR y la cárcel común 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 y tradicional lo mismo que pasa en una pasa en otra mira la idea que se tenía era que los centros se convirtieran en lugares de segunda oportunidad para gente que quería cambiar se daban cursos de todos tipos pero además además se pretendía llegar a ser autosuficiente de hecho el patronato se creó un patronato a nivel nacional y uno a nivel local del cual mi hermano y amigo bueno mi hermano Eugenio Vargas Hernández era miembro de ese patronato a nivel nacional y se reunían y llegaron a establecer se llegó a establecer un proyecto para instalar dentro de los centros zonas francas fábrica de grandes empresarios porque el presidente de eso era Pepín Corripio para fábrica de grandes empresarios dominicanos con la finalidad de que los reclusos trabajaran ahí generaran un dinero y pudieran seguir manteniendo su familia de día incluso la producción de alimentos también para autoabastecer claro aquí mismo aquí mismo había dos invernaderos que producía muchísimo ajíce cubanela y lo vendían fuera cuando cuando tú menos lo esperabas iban a un supermercado y te decían que esos ajíce cubanela se los suplía a la cárcel de vital valle o sea para poner un ejemplo no solamente cubanela sino de los morrones o sea había había una dinámica pero esa dinámica se perdió y volvimos a esto señores lo lamentable de esto es que ahí hay tres muertos en el día de ayer que nadie va nadie va a responder por esas muertes y son tres ciudadanos dominicanos independientemente de que estén presos independientemente de que estén presos son tres ciudadanos dominicanos si fueran americanos hubiera problemas serio pero son dominicanos lamentablemente entonces yo pienso que yo lo dije de un principio me pareció que la la designación de doña de doña Miriam fue un acto de populismo del presidente porque había pasado lo que pasó con Yan Alay que no fue nada fue simplemente una escaramuza en medio de una situación pero él la ofendió y la gente la la hizo suya a esa víctima ¿verdad? pero al hacer suya la víctima y el presidente nombrarla no victimizó a nosotros o sea al pueblo porque indudablemente que la procuraduría ha caído en un slum miren tiene la procuraduría como seis meses o más que seis meses más de seis meses ocho nueve meses armando un concurso para abogados para ser fiscalizadores y todavía ni siquiera fecha se tiene del momento en que va a iniciar así no se puede y este periodo va a terminar ella se va por suerte ella se va por suerte y quizá venga un procurador que tenga mejores condiciones que te mira eso fue un acto de populismo del presidente vuelvo y lo repito ¿saben por qué? porque fue simplemente para aprovechar el asunto mediático pero ella no estaba en condiciones después que tú te pasas cincuenta años bregando con presos con criminales con asuntos penales no hay cosa que le gaste más que el tema penal en el derecho y si no tú estás ejerciendo el derecho penal ok Franci es más civilista y otra cosa que no brega tanto con el derecho penal pero también sabe lo que lo que debilita y estresa el tema penal dime totalmente porque influye en la parte anímica espiritual anímica de sentimiento pero doctor el tema de los presos preventivos si eso se agiliza se puede decongestionar mucha cárcel aunque no aunque la cárcel hay que modernizarla y hay que hacer más pero si la parte preventiva se agiliza que era el tema que tocábamos con el magistrado Medrano exacto claro se puede decongestionar pero el tema es que somos una sociedad vengativa por eso tú ves que colocan a Miriam Germán que en ese aspecto no tiene méritos en el aspecto verdad entonces la colocan ahí como una especie de venganza en contra de Jean Alain no era porque ella pasó un concurso no era porque ella era la persona idónea una persona que ni siquiera puede caminar que ni siquiera ha ido a la primera cárcel no ha ido ni siquiera a una fiscalía ni siquiera a una fiscalía pero miren una cosa escúchame para darle a tu amado según una ponencia de Manuel Paniagua en el año 2016 en Guatemala en ese momento se reportaron 22 centros de corrección y rehabilitación 22 en la República Dominicana y creo que no se han construido a esto mira la conexión que hay con lo que pasó en la victoria de estos presos trasladados cuando pasó el siniestra que es provocado por ellos mismos intentaron hacer lo mismo pero es que están en una pugna interna de reos y parece ser que lamentablemente ejecutaron a San Juan ayer Francis Rodríguez tú sabes la culpa de los presos es de la trama que han permitido que se convierta la mafia en una operación porque es una ciudad totalmente pero entonces no hay un cambio de autoridad bueno que la autoridad se compone desde que llegan se amañan ¿qué pasó con la coronela? ¿qué pasó con la coronela que no duró un mes? ¿quién dirige? que no duró un mes porque es el que no pone orden en su casa entonces fíjate una cosa tú vas a un banco y tú sientes que no tienes y te llaman no hay señal o es que lo lo interrumpen y tú vas a lugares que interrumpen y en las cárceles no se puede pero en bienes nacionales hay un bloqueador de llamadas en bienes nacionales que yo no sé para qué tienen un bloqueador de señal en bienes nacional si pero ¿por qué no lo ponen en las cárceles? porque no interesa entonces hay un asunto de complicidad de autoridad y de una mentira que cuando nos la dice a mí me picha mira déjame decirte una cosa o resolvemos esto no era Jan Alán que lo tenía en su casa supuestamente si se lo llevó ¿qué pasa? ¿dónde están esos bloqueadores? es un plátano los bloqueadores señal que denunciaron en la prensa que lo tenía Jan Alán supuestamente para un centro de él ¿dónde están? ¿por qué no están en la victoria? no deben tenerlo ven que es una nada